Bien recuerdo las cartas que te mandaba Expresándote mi amor como si nada Siempre se me fue tan fácil expresarme Aunque tu corazón duro no entendió Caberitos sobre mi cabeza los cuales no entiendo por qué están Si no sé yo sé que tú me miras solo como amigo nada más Pero mi corazón flechado solo quedó Quiero encontrar un día que solo me miras Que solo me digas que estarás a mi lado Solo te pido que cuando lo mires a él recuerde lo que hice ayer Sé que no te sientes segura Que estás con él por pura locura Que no sientes nada Solo es mentira lo que él te diga Pero al final Yo soy La última opción Y ahora presenta que sea la primera Puro Grupo M3 No cabe duda Caberitos sobre mi cabeza los cuales no entiendo por qué están Si no sé yo sé que tú me miras solo como amigo nada más Pero mi corazón flechado solo quedó Quiero encontrar un día que solo me miras Que solo me digas que estarás a mi lado Solo te pido que cuando lo mires a él recuerde lo que hice ayer Sé 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 Que no te sientes segura Que estás con él por pura locura Que no sientes nada Solo es mentira lo que él te diga Pero al final Yo soy La última opción Que no te sientes nada Que no te sientes nada